Con este vídeo comienza una serie relacionada con los cinco elementos chinos de la naturaleza. ¿Cómo influye esto en la persona y qué podemos aprender de cada uno de ellos? Según la antigua China, todo en el mundo tiene componentes de dos polaridades energéticas. La polaridad negativa y la polaridad positiva, es decir, lo que ellos denominan yin y yang. Dentro de esta visión hay una teoría muy antigua llamada la teoría de los cinco movimientos o los cinco elementos, que es como también se le conoce. Pero prefiero que aprendas a llamarla como lo hacen ellos, refiriéndose al movimiento. Porque en realidad no se trata de algo estático, sino que cada elemento que hay en esta teoría interactúa entre sí, se complementan y generan ciclos entre ellos. Están en constante relación. Los cinco movimientos son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Cada uno de ellos tiene unas características que los definen y también se utilizan, por ejemplo, en el Feng Shui, en el Ba Hua o Pa Kua, que son los ocho estados del cambio, pero esto es algo demasiado extenso como para explicarlo aquí brevemente. Y también se utilizan estos movimientos en su medicina tradicional, en las artes marciales, la música, las artes en general, el horóscopo y un largo etc. A fin de cuentas, todo lo que está en nuestro mundo se encuentra dentro de esta visión y nosotros formamos parte de la vida. Así que también podemos vernos bajo el influjo de estos movimientos. Cada uno de nosotros contiene a las cuatro estaciones y sus elementos representativos. Lo interesante es saber cuál o cuáles de ellas son predominantes en nuestra forma de ser y funcionar. Para así poder sacar unas buenas conclusiones acerca de cómo equilibrar lo que no está bien puesto o lo que está en déficit o en exceso. Al ser una teoría tan antigua, siempre me gusta decir que ellos dieron nombre a cada elemento en base a lo que conocían en su entorno. Según las características y comportamiento de un elemento, así catalogaban sus observaciones. Estamos hablando de algo que se lleva estudiando desde hace más de 4.000 años de antigüedad. Algunos dicen que incluso más tiempo. Era pura observación de la naturaleza. Cuando estudié cosmología china me di cuenta de que realmente podrías estar toda la vida aprendiendo sobre estas leyes porque es algo tan tan extenso que intentar explicar esto en unos cortos vídeos es que se queda en una pequeña parte de ello y realmente no le hace justicia. Pero mi intención es acercar a las personas a esta forma de ver la vida, de ver la naturaleza y todo lo que nos rodea desde una perspectiva más unificadora y muy cercana al ser humano, muy integradora. Y seguramente hará falta hacer un vídeo únicamente explicando cómo funciona la teoría de los cinco movimientos, aparte para que tenga un poco más de sentido la relación que existe entre cada uno de estos elementos. Además, nuestra cultura occidental dista mucho de la visión que te voy a contar en esta serie de vídeos y en muchas ocasiones resultará incluso algo muy abstracto de entender. Pero mi misión es integrar que esta información también llegue de una forma un poco más cercana. Intentar no hacer comparaciones con lo que conoces para que puedas entenderlo mejor, sino que deja tu mente y tu corazón abierto y libre para que el entendimiento de esta forma de ver la vida pueda ser un poco más sencillo. Hace ya un poco más de cinco años que me dedico a su estudio y bueno, cuanto más conozco sobre el tema, más me apasiona esta forma de entender lo que nos rodea. Una vez dicho todo esto, que considero necesario para poder ponerte más en situación, vamos a empezar con esta serie hablando del elemento madera. Comienzo por este movimiento porque a pesar de que en nuestro calendario nos encontramos en invierno, pues estamos en febrero, para la antigua China no es así. Las estaciones son diferentes. Cuando nosotros entendemos que da inicio una estación, para ellos esa fecha es el máximo apogeo de la misma. Es decir, cada estación llega con parte de la energía de la anterior y se va con parte de la energía de la que le sigue a continuación. Así que estamos en el inicio de la primavera. De hecho, su nuevo año chino es justamente la fiesta de la primavera. Y como te comentaba antes, cada movimiento tiene unas características. La madera corresponde a la primavera. Si yo te digo madera, seguramente te viene a la mente un tronco de árbol cortado, o por ejemplo, madera como un material para fabricar muebles o echarlo al fuego. Bien, la visión de este movimiento no tiene nada que ver con esto. Porque la madera es otra cosa, es vida pura, es el brote del árbol, el brote de las semillas. Madera es inicio, salir del letargo y comenzar el movimiento, la acción. La energía se despierta y nosotros también con ella. Por eso, tiene sentido que se celebre el año nuevo ahora, porque es cuando todo tiene un nuevo comienzo, un nuevo despertar, que aporta muchas más oportunidades. Es difícil que la primavera no provoque entusiasmo, alegría y ganas de vivir. La fuerza de la primavera se origina ahora, en el invierno, en la estación en la que la energía se guarda como para cuidarse. Es donde se gesta el interiorizar. Pero es una pena que el invierno tenga esta mala fama y se vea a la gente con tan mala cara porque hace algo de frío o porque de manera natural también tendemos a irnos hacia adentro en esa época, recogiéndonos en la intimidad. Bueno, pues es aquí donde se gesta la energía que luego explotará en la primavera. Es la energía de la madera. Las personas que nacieron en los años que terminan en un 4 o en un 5 pertenecen al elemento de madera. Son sus años de influencia. Por ejemplo, si naciste en 1984, eres madera. La madera es el elemento al que le corresponde el nacimiento, la creatividad, la sabiduría, la longevidad. Quienes han nacido bajo la influencia de este movimiento son personas fuertes, emprendedoras, audaces también y atrevidas. Generalmente tienen mucha confianza en sí mismos o en sí mismas y también una gran voluntad. Suelen ser personas generosas, animadas, íntegras y también honestas, con un gran valor moral y mucha fuerza de convicción. Les gusta mucho innovar. Es prácticamente su segunda naturaleza y tienen un talento muy creativo que generalmente sobresale de la media. La madera comparte la creatividad también con el movimiento agua. Aman la naturaleza y gracias a ello comprenden y apoyan a los demás. Les gustan los lugares tranquilos, donde puedan encontrar su equilibrio interno. Al ser personas más bien vitales y con bastante apertura de mente, por norma general suelen tener muchos intereses distintos. Inician proyectos nuevos, incluso pueden tener varios a la vez y los siguen con mucho entusiasmo, pero es raro que finalicen las cosas. Empiezan con muchas ganas, pero probablemente no llegan a terminarlas. Igualmente esto también va mejorando con la edad y con la madurez de la persona. En su trabajo son personas bastante organizadas, suelen tener mucho ingenio y capacidad inventiva. Ninguna rama del trabajo que esté relacionada con su elemento les será desfavorable, pero las relacionadas con el fuego o con el metal pueden perjudicarle en cierta medida. En los negocios su productividad es muchísimo mejor cuando hay una buena planificación en el trabajo en equipo. Este equipo debe ser bastante sereno y tranquilo. A las personas maderas no les gusta nada estar en un pequeño proyecto sin amplias miras donde, por ejemplo, el jefe sea un experto en hacer las cosas sin innovar en absoluto y donde no se pueda proponer nuevas ideas. Esto solo hará que la madera busque otro trabajo. Si naciste madera, ya sabrás que te cuesta mucho aceptar las normas o las costumbres más tradicionales de la sociedad. Esa donde ves que se pone en juicio la supuesta moral porque eres una persona abierta al mundo y muy tolerante, pero te cuesta aceptar lo más retrogrado. Son generalmente fieles y protectores, pero se sienten muy frustrados o frustradas si hay algo que les entorpece su camino en la vida y ven que podría haber, por ejemplo, algún riesgo que no le permita que se cumplan sus metas o sus planes, sus sueños, sus ambiciones. Se angustia profundamente con esto. Si hay algún obstáculo en el camino, se deja llevar por la angustia. Por ejemplo, si alguien intenta apropiarse de su trabajo o de su esfuerzo, le entra muchísima ansiedad y puede enfadarse bastante. Al estar todos los elementos interrelacionados entre sí, vemos que la interacción natural que existe entre ellos es que la madera nace del agua y al mismo tiempo genera fuego, pero además la madera domina a la tierra y sin embargo ella es dominada por el metal, que es quien la corta. Si este movimiento natural se quiebra o cambia, entonces se produce un desequilibrio. No hay ningún movimiento que sea mejor o peor que otro. Todos tienen que estar juntos e interactuando entre sí porque forman parte de algo mayor. Cada uno tiene un papel importante donde si falla uno, el resto lo nota. Por esto es importante que sepas que de la misma forma, aunque tengas predominantemente energía madera, también tienes el resto de elementos. Si no eres madera, pero tienes un desequilibrio en esta energía, esto se ve reflejado también. Nuestro cuerpo está representado por estos cinco movimientos porque también forman parte de la naturaleza. Si tienes un defecto en su movimiento madera, es decir, que te falta energía en ese movimiento, pueden suceder distintas cosas, como por ejemplo una introversión excesiva, donde también puedes tener una doble personalidad, tics, por ejemplo. También, sin embargo, si tienes un exceso en la energía de la madera, entonces aparecerá la ira, la cólera, hay sexualidad ausente o que está fuera de lo que digamos que puede ser lo más convencional. Si esto te ocurre, puedes hacer alguna actividad artística, como la decoración, componer música, escribir un libro, el diseño, todo lo relacionado con crear o componer algo. La cólera, la frustración, la ira, son las emociones que afectan directamente a la madera y lo hacen de una forma muy negativa. Estar junto a los árboles, por ejemplo, abrazarlos, tocarlos, incluso escucharlos, cómo suena el viento a través de ellos, estar en plena naturaleza, todo esto armoniza a la energía de la madera. A nivel alimenticio, en la alimentación energética de la medicina china, recomiendan evitar muchas frutas o excesos de carnes y evitar también el alcohol. Todo aquello que haga trabajar demasiado al hígado. Los aspectos positivos del elemento de la madera son un montón, son muchísimos. Cuando su energía está en armonía y no hay desequilibrio, la madera es sociable, sabe escuchar, es altruista también, tiene compasión, es pura generosidad, es muy servicial, ingeniosa, buenas amigas, seguras de sí, con una gran diplomacia, un gran sentido también de la ética. Pero cuando están en desequilibrio, como decía mi gran maestro Nogueira, que en paz descanse, el generalito se vuelve generalote. Hay un exceso de temperamento, hay mucha susceptibilidad, se vuelven negativos, muy pesimistas, con una gran impaciencia, también despilfarran mucho. Te recuerdo que todos tenemos este tipo de energía, aunque no tengamos predominancia en el elemento de la madera, también podemos sufrir sus desequilibrios o sus excesos. De hecho, es uno de los elementos que más se ven tocados en la vida de hoy en día, porque se ve muy, muy afectado con el estrés. Por eso hay tanta gente con esas emociones que parecen que nos desbordan y que nos llevan a frustrarnos, sentir rabia y muchas veces sin control. Es muy importante entender qué es lo que sucede en nuestro interior y tomarnos un tiempo para meditar y para respirar y para mantener el estrés bajo control y devolver la calma a la energía de la madera. Porque energéticamente hablando, se desbalancea mucho cuando, por ejemplo, con las presiones del día a día. Hay otras correspondencias también muy interesantes del movimiento madera que se puede asociar, por ejemplo, con el viento, porque no se puede controlar. La madera es la estructura, pero también tiene la tendencia a ser un elemento más volátil que puede desencadenar un desequilibrio importante incluso en los demás elementos. Luego te explicaré cómo puedes armonizar la madera para que no nos afecte tanto en los demás movimientos ni en nuestro día a día. Las otras correspondencias que existen con la madera son muchas. Ya vimos que la estación es la primavera, Por tanto, su color predominante ¿cuál podría ser? El color es el verde. Llevar algo verde armoniza este elemento. También en la antigua tradición china tiene correspondencia con una criatura celestial. En este caso, la madera y la primavera corresponden con Qinglong, que sería el dragón verde o mal traducido como dragón azul también en muchos sitios. Es uno de los cuatro espíritus del cielo en la antigua mitología china. A este dragón lo consideraban como el dios de la madera. Es un ser realmente muy interesante para quien le guste la mitología. De hecho, en el I Ching o el libro de las mutaciones se coloca a Qinglong, a este dragón, en el este porque es por donde sale el sol, que es otra correspondencia también con la madera respecto a los puntos cardinales. El clima de la madera es el viento y si te fijas en la naturaleza en la primavera es cuando más vemos este fenómeno. El viento favorece la propagación de las semillas, pero también tenemos un viento interno que debemos mantener controlado. El planeta que está en correspondencia según los antiguos chinos es Júpiter, el día es el jueves, la figura el rectángulo, el sentido sería el del gusto, agrio y ácido. Muy interesante estos dos gustos en la cocina energética porque sirve para equilibrar o incluso para depurar el organismo en primavera. Los ojos son el órgano sensorio del hígado según la medicina tradicional china y por lo tanto la vista es el sentido y las lágrimas su líquido. El órgano energético yin es el hígado y la víscera energética que tiene carácter más yang sería la vesícula. Dos canales muy importantes en la primavera también según la medicina china. El dedo de correspondencia es el pulgar que de hecho hay una técnica de relajación para este elemento donde simplemente sujetando durante unos minutos el pulgar respirando profundamente te ayuda mucho a calmar la ira y a serenarte. La emoción y el talante son la creatividad y la flexibilidad muy importante también. La emoción positiva es la capacidad de planificación que tiene la madera y la emoción negativa como vimos es la cólera la ira y la estrechez de miras su sentido es el grito o el suspiro por eso es importante cuando sientas que vas a entrar en cólera o que salgas y grites o suspires para evitar esa ira. La cólera reprimida puede dañarnos bastante. Los tejidos que rige la madera son los músculos ligamentos y tendones son las estructuras que mantienen la cohesión y nos dan fuerza y también flexibilidad y también es la madera quien nos da la capacidad de control. Por eso la debilidad la fatiga muscular son dos posibles dificultades cuando tenemos este movimiento en desequilibrio o cuando nos enfrentamos incluso a un desafío o a la necesidad de cambio. Para la medicina china el hígado es la casa del alma etérica lo que ellos llaman el jun y es el elemento madera quien nos proporciona la energía de inspiración y también el deseo de vivir. Cuando es débil vemos con muchísima claridad una falta de entusiasmo o incluso poca pasión por la vida. La naturaleza de la madera es aire y los cristales o gemas que tienen correspondencia son la amazonita aventurina el jade verde o la malaquita. Normalmente las personas madera o con una gran influencia de esta pueden verse afectadas por alergias a los alimentos a las picaduras de insectos al sol al polen a los productos industriales y también a un exceso de los medicamentos y reacciona con urticaria eczema asma catarros rinitis conjuntivitis pueden tener migrañas o cefaleas en la región occipital o frontal que son generadas normalmente por el alcohol las comidas abundantes las contrariedades la ira el viento o incluso también la menstruación pero pueden darse sin razón aparente también los trastornos digestivos de las personas madera son las crisis de hígado las crisis o cálculos de la vesícula las crisis de colitis con predominantemente en el lado derecho o con dolor agudo el estreñimiento las hemorroides y también pueden tener crisis de taquicardia hipertensión crisis en hipotensión incluso con sensación de desvanecimiento o debilidad vértigo horror al vacío tendencia a marearse en el avión en coche o en barco incluso temor a las aglomeraciones todo esto son síntomas muy de madera según la medicina tradicional china las menstruaciones dolorosas que son acompañadas también con hinchazón dolorosa en los pechos son posibles trastornos de la constitución madera también tienen una sensibilidad especial en los ojos y pueden presentar conjuntivitis herpes miopías y demás los músculos tienden fácilmente a las contracturas en las personas maderas que es la característica de la madera por excelencia a las personas maderas le van muy bien los masajes hay algunos periodos que son más críticos cuando la madera es exagerada que esto es en primavera y al final del verano los horarios conflictivos o de mayor influencia son desde las 11 de la noche a las 3 de la madrugada y desde las 7 de la mañana a las 11 de la mañana y el segundo periodo crítico es cuando la madera es deficitaria esto es en verano y en otoño en los horarios conflictivos o de mayor influencia son de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 de la mañana o de la madrugada hasta las 7 de la mañana si eres madera o tienes síntomas de madera presta atención a cuidarte muy bien en esas franjas y en esos tiempos ¿cómo puedes balancearte siendo madera? o si tienes algún problema en el movimiento madera según la tradición china hay varias cosas que se pueden hacer por ejemplo toma agua con limón por la mañana porque esto te ayudará a desintoxicar también el hígado y también para balancear desde el inicio del día la madera en cualquier momento o hora del día intenta tomar aire mejor si sales fuera y mientras lo sueltas puedes pronunciar la vocal E te ayuda mucho a calmar si te resulta muy extraño hacer esto simplemente suspira tanto como quieras sino también durante las horas de influencia puedes decir la reflexión es parte de mi vida no es necesario decirlo en voz alta simplemente recuerda este mantra lo que más me gusta para estabilizar la madera a mí personalmente es ir a un espacio en pleno bosque por ejemplo y gritar a pleno pulmón descargando todo lo que te molesta lo que te da rabia lo que te da ira y después hacer tres respiraciones profundas para encontrarte en tu centro también haz que la meditación el yoga el baile sea algo habitual en tu vida para que ayudes a calmar la mente cada vez más la respiración consciente ayuda también muchísimo a este a este movimiento esto sería enfocarte en cómo respiras sin cambiar nada sin modificar nada únicamente viendo cómo es el flujo de tu respiración el aire viene a tus pulmones tomas aire y el aire parte el aire sale el poder que hay en la madera viene de de esta capacidad que tiene de expandirse rápidamente y de aumentar la presión y las personas maderas necesitan modular su intensidad y mantenerse flexibles necesitan necesitan ser capaces de retirarse y rendirse pero también de arrojarse a la vida sin miedo y especialmente no hay que olvidar la relación innata que tienen entre la capacidad para avanzar y actuar y la facultad también que tienen para retroceder y esperar sin olvidarnos del viento tan característico de la primavera de la madera el viento que limpia de lo viejo y trae lo nuevo pero digan lo que digan la primavera es simplemente otra hermosa oportunidad si has llegado hasta aquí te doy las gracias sobre todo por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!